Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 0800-681-1847. Así es. Bueno, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Hoy tenemos al señor Julio Vázquez desde Los Ángeles. Vamos a saludar a Julio. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches. Saludos a todos también a los radio oyentes. Gracias, Julio. ¿Qué dice Los Ángeles? ¿Todo bien por allá? Todo bien por acá, tomando vuelo, que trabajo en las noches a veces y el programa me entretiene. No siento ni la noche y a veces sin la radio la pasamos aburrido, ¿verdad? Claro. Bueno, lo bueno que ya nos localizaste nuevamente y estás pendiente. ¿Verdad? Exactamente. Ahí por el teléfono los escucho. Ah, mira, qué padre. Bueno, pues qué bueno que ya estamos nuevamente conectados, Julio. Y platícame, ¿te ha sucedido algo extraño, raro? Pues fíjate, te voy a contar así brevemente porque ya viste que el tiempo de la radio es rápido, ¿verdad? Resulta que yo tengo un DJ en Guatemala y para allá en un centro comercial de dos niveles. Sí. Dándole promoción a un salón de belleza durante como un mes más o menos. Sí. Fíjate que estábamos promoviendo, ahí sí que el salón de belleza otra vez la redundancia, ¿verdad? Claro. Y las bocinas las ponemos así afuera y estamos hablando, invitando a la gente que pase y siempre me va a mis dos hijos en la tarde que salían de estudiar, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos en vacaciones y entonces resulta de que un niño viene con un disquito en un dedo, fíjate, como de tres años, subió las gradas al segundo nivel y él va corriendo y vengo yo y lo agarro en la cinturita y me lo pongo en la pierna. Pero dije yo, va a pensar mal la mamá o el papá y lo bajé y él siguió corriendo, pero el segundo nivel tiene curvatura hacia la derecha, esa esquina. Ajá. Y entonces mi hija me dice tan lindo, sí, pero lo bajé, ¿verdad? Claro, claro. Entonces sigue corriendo y en la mera esquina del centro comercial, él en lugar de cruzar a la izquierda, se acerca al balcón y ahí se desaparece, fíjate. Nos dio la impresión de que él saltó y que alguien lo agarró. Ok. Y mis hijos y conmigo, todavía se me pone chinita la piel, vimos y dijimos a la vez, se saltó, dijimos, ¿verdad? Claro. Bueno, mis hijos dijeron, saltó, sí, saltó y le hicimos a correr a la esquina. Claro. Para ver si estaba el niño y mira, aunque no lo creas, no había nada, un alma en la calle, no había, fíjate, era de día y estaba, había gente, pero muy lejos. Claro. Y decimos a ver para abajo del balcón. Sí. Y nada, volteamos a ver así hacia la derecha, en los pasillos y nada, hay una internet y yo no me quedé conforme, yo fui a preguntar a la internet que si no vieron a un niño entrar. Claro. Y me dijeron no, pero a la vez yo preguntando y viendo en los escritorios debajo como buscando un chucho. Sí, sí, sí. Y nada, mira. Le comenté eso a un, al security de ahí y me dice, tenés razón, me dice, yo a ese niño siempre lo he visto subir, pero nunca lo he visto bajar. Oh. Y así quedó, fíjate. ¿Y hace cuánto de esto entonces, este, Julio? Más o menos dos años. Dos años. En diciembre. Wow. Vivimos en Vianueva. Sí. Y como al mes, sí mataron al, pues ya la delincuencia ya es muy fuerte, ¿verdad? Claro. Mataron al security. Sass. Pero me quedó esa armonía del niño, fíjate, pero yo sé. Pero tú lo cargaste, o sea, tú lo agarraste. Eso es lo raro, fíjate. Porque yo también he visto algunos como espectros, se pueden decir, o algunas apariciones, ¿verdad? Pero eso, de que yo lo haya cargado y subido en mi pierna, no sé qué, si es de otra dimensión que el vino, yo lo pude tocar y se nos desapareció, fíjate. Y para eso también tus niños lo miraron, ¿verdad? Lo miraron. Yo tengo el teléfono de Guatemala, hasta les puedes llamar, si quieres, para confirmar, ¿verdad? Híjole. Ahora, ¿no hay una historia, no averiguaste más si ahí en ese centro comercial murió algún niño o algo? Posiblemente algún niño murió ahí, fíjate, pero eso estábamos investigando con el security, pero como te digo, a la vuelta que volví yo ahí me dijeron de que lo habían matado. Ajá. Y entonces, allá las muertes son tan comunes, pero no de niños, ¿verdad? Pero ya te digo, mis niños y yo nos quedamos, pero así. Lo que sería interesante es ver si hay cámaras de seguridad en el centro comercial o ahí en esta del internet. Ya ves que a veces ponen también sus cámaras a ver si han captado al niño corriendo enfrente del negocio. Sí, ¿verdad? No sé, te digo, ya para, buscándole, ahora sí que más ruido al chicharrón, pues sí sería interesante averiguar. Sería interesante. El pasillo de, cuando se cruza al lado derecho, tiene como 40 metros y las gradas son bien pronunciadas. Ajá. Y nosotros fuimos a ver de inmediato, solo se nos desapareció y ya empezamos a buscarlo. Ajá. Y lo raro que te digo es que yo lo toqué, pues. Claro. Lo cargué, yo no puedo creer eso todavía, fíjate. Pero dices que llevaba algo en las manos el niño, ¿no? Llevaba un disco, un CD. Oh. Lleva en un dedito, fíjate, metido. Ajá. No se me puede olvidar. ¿Y el niño hizo alguna reacción cuando lo agarraste, se te quedaba viendo, lloró, pujor, se rió? Ah, yo lo agarré, como se da cuenta que por la espaldita. Ajá. Y entonces lo estuve cargando en la espaldita, no me acuerdo de su carita, ¿verdad? Pero a la vez yo pensé, no pueden pensar algo malo y lo puse en el suelo. Ajá. ¿Y siguió corriendo? Sí, siguió corriendo. Bueno, te puedo dar el número de, ahí sí que de Guatemala y para que le preguntes a mis hijos, ¿verdad? Ya, no, no, pues es... Sí, la investigación, está algo raro, fíjate. Claro, claro. No, no, ahora sería cuestión de averiguar ahora con las nuevas personas que trabajan ahí de seguridad si han visto a este niño o ver qué más, ¿no? Pero es una muy buena historia y sobre todo lo que mencionas, que lograste tocarlo, ¿no? Logré tocarlo, pero lo raro es que es de día y se manifiesta, pero ahí sí que en cuerpo y alma, ¿verdad? Claro, pero como la gente no sabe, pues también no lo toman muy en cuenta, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Pues no sé, este centro comercial, ¿cómo se llama? Por a ver si tenemos más desvelados de Guatemala, que tal vez conozcan alguna historia de ese lugar. Solo sé que está en el Banco GIT Continental, sobre la Sexta Calle y Segunda Avenida, más o menos. Ok. Bueno, para ver si algún desvelado por ahí que nos escuches haya escuchado otra cosa o sepa algo al respecto, sería interesante ver qué más información hay del lugar. Y si tienes oportunidad de regresar, pues ojalá que también busques más información entonces, Julio. Ajá. Seguir investigando, pero... Sí, 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 ¿no? Suena. No, suena, suena interesante. Pues cualquier cosa, échanos un grito, ya nos localizaste, ya sabes que aquí estamos. Ah, desde donde estés, voy a tratar de comunicarme con ustedes o escucharlos, ¿verdad? Claro que sí, Julio, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, gracias por llamarnos y nuevamente pues estar pendiente del programa de los desvelados, muy interesante el relato de Julio, de este niño, ¿no? Y hemos tenido varios desvelados, ¿no? Que nos han comentado que los han tocado, por ejemplo, esta persona que es gerente de una radio precisamente en el estado de Utah, en Salt Lake City, ya nos comentaba que miró a esta persona que era de su pueblo también y dice yo platiqué con él, me dio una carta y pues me dijo que le diera esto a mi esposa, ¿no? Y ya ves que él decía, pues yo no le vi cara rara ni que se hubiera muerto, mucho menos, ¿no? Y no sé si ellos sepan en el momento, como el bebé, ¿no? Que se pueden materializar y sentir, pues las personas, tocarlos en algunas ocasiones, verlos. Pues eso es lo interesante, ¿no? Del caso, el que puedan... Pues es lo que hemos platicado muchas veces y tal vez hemos saludado o hemos visto a algún fantasma y ni cuenta nos hemos dado. En este caso, pues él se dio cuenta porque el niño en vez de correr hacia el pasillo normalmente desaparece donde no había ya ningún camino, ¿no? Exactamente. Pues no sé, está interesante. Muchas gracias Julio y saludos a todos nuestros velados en el área de Los Ángeles. Entonces, si tiene alguna historia, relato extraña, cosa rara que le haya sucedido, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas!